¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a mi cocina. Hoy vamos a preparar una tarta riquísima de galletas con salsa buenísima, súper rica y súper fácil. Es un postre sin horno, lo cubrimos con un ganas de chocolate muy rico. Y para los ingredientes que vamos a utilizar son... ...700 gramos de galletas o tres paquetes y medio. 150 gramos de almendras machacadas. 250 mililitros de agua. 200 gramos de azúcar. 70 gramos de cacao. 150 gramos de mantequilla. Y 8 gramos de vainilla. Bismillah, empezamos. En un cazo echamos el agua. Un vaso y medio para la gente que no tiene la báscula. Añadimos el azúcar. El cacao. La mantequilla. Y la mantequilla. Y el sobre de azúcar vainillado. Y ponemos nuestro cazo al fuego hasta que se derrita la mantequilla, más o menos unos 3-4 minutos. Ahora mezclamos las galletas que hemos cortado con las almendras machacadas y tostadas. Podéis sustituir las almendras por cualquier tipo de frutos secos, cacahuetes, pistachos, nueces... Añadimos la salsa, aún está calentita que hemos preparado antes... Y luego la ponemos en un molde de 24 centímetros que hemos forrado con film transparente. Y la dejamos en la nevera hasta que se enfríe. Totalmente al menos una hora. Ahora pasamos a preparar la ganache que hemos necesitado. 250 mililitros de nata para montar y 200 mililitros de chocolate negro. Cogemos un cazo, echamos la mitad de la nata y el chocolate... Y lo ponemos al fuego hasta que se caliente la nata. Luego lo sacamos del fuego, añadimos lo que queda de la nata y mezclamos. Y lo ponemos encima de la tarta. Y lo ponemos encima de la tarta. Luego la decoramos con almendras laminadas y con lacasitos. La decoración es a vuestro gusto. La tarta la tenéis que dejar durante toda la noche. Y lo ponemos encima de la tarta. Espero que la probéis y me digáis cómo os ha quedado. No olvidéis de darle a la campanita, a me gusta y suscribiros. ¡Hasta pronto!